Negro, si vos que necesitas un 4 ya con experiencia para jugar la Copa Libertadores, ¿quién te gusta? ¿Cómo? Si vos que necesitas un lateral derecho ya para la Copa Libertadores. Albers o Maicon. ¡Ah, bueno! Un trámite entonces, ya está, un trámite. Está en el banco, Dani Albers. Escuchame, me hiciste una pregunta y yo te respondo. A mí me gusta muchísimo Albert o Maicon. ¿Y fútbol argentino? Ahí está. Ah, en el fútbol argentino. Es muy difícil. Yo creo que estamos sufriendo una transición en el tema, no solamente laterales, de los creadores de fútbol también. Entonces, yo creo que van a aparecer, pero en este momento es una transición. Así no le vas a contestar a Bianchi cuando vaya a verte y te diga, ¿a quién traemos de 4 para la Copa? Tenés un nombre, alguien te gusta. Bueno, yo creo que Carlos en su cabeza debe tener. Claro. No necesariamente me puede preguntar o puede hablar en forma de... Y si quiere me puedo sacar un par de años otra vez. Igual no estás muy convencido. Llevo a Carlos, llevo otro documento y le digo, Carlos, tengo 10 años menos. No estás muy convencido. Me parece que Bianchi te apura un poco y te tiemblan las piernas, negro. Uy, te imaginas si le dice, ¿te animás a jugar, negro? Sabes que sí, vos no sabés cómo estás. Sí, sí, porque recién cuando le habló Quique se le veía la cara. No hace falta escuchar, se ve en el rostro, negro. No, no, bueno, esa cosa, bueno, una pregunta que me hizo Carlos en esa noche era qué estaba, si seguía entrenando, haciendo fútbol. No. Realmente uno juega con los amigos y todo y... ¿Qué le dijiste? Perdón, negro, perdón. ¿Qué le dijiste? No, esto, esto es lo que estoy por contar. Claro, juega con los amigos cuando tiene invitaciones y todas esas cosas, que se divierte mucho y que uno se sabe que después de dejar de jugar uno no entrena como un profesional que está dos horas y media todos los días, pero algún retoque se hace, ¿no? De ir a correr un poco, juntarse con un amigo, o bien, caso personal, me pongo a correr muchas veces, pero no al nivel profesional, ¿no? De ponerse dos horas y ya creo que eso es una parte que la hemos pasado. Negro, te voy a contar algo. Pero eso fue la contestación que le había hecho. Te voy a contar algo. Ahora no se me viene. Igual no, si me pones a entrenar y si me decís, capaz que algo me puedo aguantar, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Escuchame, no me pongas con Clemente nomás. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, escucha, escucha. Porque justo... Muy tranquilo esto hoy. Justo los productores me estaban diciendo lo que yo estaba pensando, por eso les decía que esperen, porque quería escucharte, me estaban hablando. Ojo, no, ahora poné... Escucha, escucha. Ya están poniendo abajo la posible vuelta de Ibarra. Todavía no, todavía no, todavía no. No, 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 escucha. Mirá que estamos filosofando un poco de eso, nada más. Todavía no, todavía no, pero espera. Hace tres años, creo, no sé la fecha exacta, pero creo que fue 2009. A esta hora, el mismo día, sí. Hace tres años, Almeida estaba en el vestuario del Super 8 y le dijimos, pelado, ¿qué pasa si te dicen devolver? Me los como crudos, dijo Almeida. Y alguien en River estaba mirando el Ibero. Dijo, ¿cómo me los como crudos? Y lo llamaron el pelón de Almeida, un mes después estaba jugando. Nada, te dejamos las pelotas picando. Si querés, enganchá como aquel día contra River y clavála en el ángulo. Si no contra Banfield, ¿no? Claro. Matías tenía, creo que Matías tenía un 32, 33 años. Sí, ahí está complicado, mi negro. Ahí ya, ves, haciendo un poco la suma, ahí se complica. Se complica. Igual yo te digo, Boca tiene jugadores. Está muy bien, está muy bien. Plantel bien y nada. Carlos sabrá exprimir, sacar lo mejor de cada jugador. Sin duda. Negro, una de las últimas veces que hablamos, estabas por empezar a trabajar en Boca y vos hablaste, te hablamos de los laterales y vos decías, bueno, mi idea es que jueguen los volantes de laterales. Aprovecho ese punto y te pregunto si Sánchez Miño es lateral o volante. ¿Por qué? La verdad, yo lo veo con muchas condiciones en el medio campo por el manejo de pelota que tiene, ¿no? Pero uno quizá no lo vio tanto, o usted mejor dicho, tanto defendiendo y llegando de atrás hacia adelante con esa fuerza y ese dominio. Bueno, yo la verdad que me gusta, me gusta de la forma que juega, pero también podría decir, atreverme un poquito más con él, ¿no? Quizás de atrás, saliendo de atrás con un panorama mucho más claro, con ese dominio que tiene, esa zurda como la maneja, y no sé si pudiera facilitarle mejor ahí las cosas. El medio campo tiene buen manejo, se sabe desenvolver muy bien ahí en la mitad de cancha, pero a veces cuando venís con velocidad ya un poco atrás y con el manejo que tiene, como digo siempre a Juancito, creo que sería algo a favor de él. 100% de acuerdo, negro, uno lo ha dicho acá, pero en general la idea, vamos para el otro lado, yo coincido con tu lectura, y algo, algo, el negro y barra, de laterales, que pasan al ataque con manejo, algo, algo debes saber nomás. Negro, te mandamos un gran abrazo, gracias por la charla, y bueno, te dejamos ahí con Kike Felman, ¿sí? Bueno, un abrazo a todos y gracias por la sonrisa que le ponen a la noche, y bueno, por haber sacado una sonrisa de todo esto también. Bueno, vos dijiste, Bianchi le saca el jugo y exprime absolutamente a todos los jugadores, estás intacto, tenés una genética envidiable, indudablemente, ¿o no? Bueno, eso ya es de cuna. ¿Le abrís la chance o no? ¿O es todo fantasía? Es para jugar fantasía con los amigos, qué sé yo, ¿viste? Yo soy un empleado del club y estoy ahí, estoy muy bien, y nada, no quiero que la gente empiece a... Vuelve el negro, vuelve el negro. No, no, vamos a volver todos, entonces. Igual Kike ya está, a buen entrenador, ya está, listo. Sí, olvidate, ahora queda en mano del Virrey, eso está claro, queda en mano del Virrey. Si me pongo a entrenar, alguna competencia me banco, fue la frase. Martín, Ariel, ahí le van a hacer guardia a la casa de Carlos ahora. Mañana en la conferencia alguien se lo puede llegar a preguntar. ¿Quién te dice? No, yo creo que es un momento lindo para todos los hinchas de Boca, la llegada de Bianchi nuevamente, y la verdad más feliz que eso no podemos estar.